Y ahora ha llegado el momento de presentar nuestro capítulo de fiestas, tradición y cultura. Vens de Festa. Comienza la sección Vens de Festa en Revista de Sociedad, con la colaboración de Les Barraques, mestra artesana desde 1975, Vives y Marí, fábrica de tejidos, Roa, indumentaria valenciana, Margarita Bercher, especialistas en ropa interior regional. En esta sección de Vens de Festa, iba a decir, tenemos como invitada, pero a mí me sabe mal hablar de Nuria Yopis como invitada cuando esta en verdad es su casa, ¿no? Lo soy, lo soy para el programa, sí, pero sí es verdad que casi la casa. Oye, que yo también quiero ir de cena con Sandra Polov. Oye, se lo decimos y vamos las tres. Nos vamos las tres, pues sí, sí, sí. Que además ayer también estuvo en tu programa, con lo cual las tres nos podemos hacer una cenita y encima nos dio alguna clave de lo que es ella buena, cocinando. ¿Te quieres poner en mi silla? No, 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 ni mucho menos, ni mucho menos, no, menos, no. Y eso estoy cómoda cuando es el rematch, si no, no. Si no, cada uno en su sitio. A mí me gusta más esto, eh, de decirte, de decirte, sí. Más relajado. Sí, la verdad que sí. Bueno, venimos a hablar, que parece que estemos aquí hablando nosotras de cualquier cosa, pero no es así, porque venimos a hablar de la exposición del Linode y con eso podemos decir que ya damos el pistoletazo de salida a las fallas 2020. Sí, bueno, nosotros ya llevamos, es que yo creo que hemos enlazado acontecimientos falleros, vamos, uno tras otro, porque empezamos con la Gala de la Cultura, después de eso, a los poquitos días, ya teníamos también las exaltaciones de las falleras mayores, que yo creo que es el fin de semana por excelencia de peineta. Que todo el mundo marcamos en nuestro calendario. Claro, todo el mundo expectante en, pues bueno, en lo que eran las exaltaciones de Consuelo y de Carla. Y luego, enseguida también hemos tenido la exposición del Linode. El viernes pasado ya las veíamos cortando la cinta roja y dando ya comienzo a esta exposición. ¿Tú has podido ir? Aún no, pero lo he visto absolutamente todo, eh, a través del Facebook, a través de, bueno, de nuestros compañeros, ya sabéis que fueron allí a grabar, estuvo Pepa en directo, nos lo mostró absolutamente todo. Tuvimos dos programas especiales que hicimos precisamente eso, ¿no? El conectar en directo, porque es maravilloso ver la exposición del Linode, pero es muy curioso también ver esos dos días anteriores, esa fecha límite que les ponen para poder entregar los Linode. Y haciendo los retoques finales, ¿no? Claro, es que además de la gente, yo creo que la expectación, los que entienden de fallas, les gusta el monumento, les gustan las fallas, perdón, que monumento si digo esto me riñen. Fallas, fallas. Pedimos perdón. Cuando llegan allí los, bueno, los representantes de cada comisión, los artistas falleros, llegan con los ninots, mola mucho porque, bueno, la expectación es absoluta, están todos los medios de comunicación, todos los falleros y falleras, los frikis de las fallas que les gusta ver, porque al final, antes de la exposición, yo creo que ya se ha visto absolutamente todo, eh, antes de que se inaugure la exposición. Con lo cual, antes de que se corte la cinta roja, ya todos los que son aficionados de verdad ya conocen todo lo que van a poder ver en esta exposición. Así es. Es muy curioso ver a la gente, como va paseando y va pues con sus móviles anotando, ¿no? Absolutamente todo, yo creo que las quinielas ya se han echado. A la gente le gusta mucho porque es esa primera muestra, que nos gusta decir a nosotros, es esa primera muestra que vamos a ver, pues en marzo, tenemos ganas ya de ver a mitad de marzo ya las fallas plantadas, pero bueno, esta es la primera pequeña muestra. Yo creo que este año además va muy cargada de crítica, ya lo hemos visto, bueno, a ver, al final las fallas son crítica y la exposición del Nino... Crítica sátira, ¿no? Siempre presente. Ha de tener, la exposición del Nino ha de tener crítica, crítica social, crítica política, bueno, de todos los ámbitos, ¿no? De la actualidad. Pero este año va especialmente cargada, cada año se adapta más a la actualidad, además los artistas se esperan a pocas semanas antes de la exposición para intentar reflejar... Lo último, lo más bueno, la actualidad más actual. Y entonces hemos encontrado muchos ninos que critican mucho el cambio climático, muchísimos. Creo que veíamos por ahí a Greta, no sé si tenemos alguna imagen de ella. Sí, de Greta también. La teníamos presente. Greta tiene un ninot. Sabíamos que no podía faltar, pero tendríamos que hacer llegar, ¿no? Que sepa que en Valencia... Pues oye, muchísimos ninots de la exposición, te digo, que luego acaban en manos de, bueno, de entidades, de personas y de gente que al final intenta reflejar y la gente le gusta y se quiere quedar el ninote. Ya te digo que una barbaridad a lo largo de la historia. Y bueno, el cambio climático es uno de los puntos fuertes, yo creo, de esta exposición, sobre todo en los grandes. Y luego también vemos esa parte más social, esa parte más social que tienen las fallas, que es, bueno, reflejando todas las enfermedades. Mira, tenemos a Greta. Ahora, ahora sí, la estábamos esperando. Y la expresión también lograda. Sí. La verdad que la han conseguido muy bien. Vamos, le ha puesto la sudadera típica, ¿eh? Sí, 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 el gorro. El gorro, todo, todo, lo lleva todo. Cara de cabreo, que es lo que toca. Bueno, pues, hombre, espero que con las fallas no, ¿eh? No, 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 eso se le pasa. En cuanto vea este ninot, yo creo que a Greta le cambia la expresión. Bueno, cuando se entiende que quemamos las fallas, igual no le gusta tanto, ¿eh? Eso te iba a decir, porque es muy curioso ver cuando te encuentras turistas o gente de fuera que están viendo la exposición del ninot. Porque el año pasado ya más de 100.000 personas fueron, que se dice rápido, pero ponte tú a contarlas. Uf, 100.000 personas este año seguro que van más. Cuando nos encontramos turistas extranjeros y nos preguntan, pero esto luego no lo quemáis, ¿no? Dile tú que se quema. Es que yo te digo una cosa, yo creo que de lo más complicado de explicar la fiesta es precisamente la esencia, que es las fallas. Porque explicarle que es una ofrenda, al final es un acto religioso, ¿no? Explicarle que es una recogida de premios, bueno, entrar dentro de un concurso se puede explicar. Se puede entender. Pero explicar por qué una falla se quema después de todo, primero, de todo el trabajo de un año. O sea, la profesión, ¿no? Que es todo un año de trabajo para cuatro días y fuera. El dinero que nos gastamos. Y luego también, bueno, pues al final el quemar todo va a dar. Y sentimiento, ¿no? También. Claro, y el sentimiento. Yo creo que es lo más complicado de explicar. Y muchísimos no lo entenderán. Yo creo que no lo llegarán a entender nunca, pero bueno, aunque lo entendamos nosotros, sobra. Suficiente. No, hombre, no. A ver, al final, mira, una de las cosas curiosas me preguntaban, ¿cómo puede ser que la exposición del Ninot ahora mismo esté criticando el cambio climático y nosotros... Prendáis fuego. Claro. Además con materiales, pues sí. ¿Y eso cómo se justifica? No te lo sé. ¿Cómo se justifica? Bueno, además es una crítica muy buena que hace también Didac Ballester en los nuevos carteles de fallas, que cuando vino al remat también nos lo dijo, utilizó el humo, ya sabes que los carteles de este año reflejan algunos elementos de la fiesta envueltos de humo blanco. O sea, que es una crítica también a la contaminación. Un guiño que hacen. O sea, que sí, sí. Hablamos de que lo difícil de explicar, que es que estos Ninot y estas fallas se vayan a quemar, pero no todos. Porque hay un Ninot que se libra de estas llamas. ¿Tenemos favoritos? ¿Sabemos por dónde van los tiros? Pues a ver, si me preguntas personalmente seguramente no te diga, y nunca te lo haré ni este año ni los anteriores, te diga el que suele votar la gente. Pero bueno, yo creo, mira, además estamos viéndolos ahí precisamente. Creo que esos serán uno de los dos, Almirante Cadarso y Exposición, están ahí, ahí. Son dos Ninots que recrean esa escena familiar entre madre e hija, abuela, del fallerío, de la parte más tradicional. De eso quería hablar, porque aunque hablamos que muchos Ninots tienen mucha crítica, mucha sátira, al final lo clásico es lo que suele triunfar, ¿no? Sí, pero es una de las cosas que no me gusta a mí, he de decirlo, porque al final, bueno, quiero decir que el trabajo es impecable, sea mostrando la parte más moderna o la parte más clásica de nuestra fiesta, de nuestras fallas. Pero, claro, al final lo que vemos en las fallas no es lo que luego encontramos en la exposición del Ninot. En la exposición del Ninot no encontramos una evolución de lo que son las fallas actualmente. Sí. Sí, pero bueno, es lo que la gente vota y al final tenemos que hacer caso a la votación popular. He de decir que esto ya creo que es a gusto colores y no podemos desprestigiar ni muchísimo menos el trabajo impoluto que hacen. Yo no soy tan clásica, pero he de decir que el trabajo es maravilloso. Y yo creo que está ahí un poco ahí, entre Almirante y Exposición yo creo que está la cosa. Lo deja ahí y luego comprobaremos a ver si es cierto, si has acertado o no. No, no, tendríamos que hacer quiniela aquí en Revista de Sociedad. A ver quién cree que Ninot se va a saber. He de ir, he de ir. Yo no hago quiniela hasta que no vaya. Si voy, hago quiniela. He de ir, he de ir. He de ir. De hecho, tienes que venir conmigo y así tú me das... Yo soy turolense, a mí el tema de las fallas... Ya soy ya muy fallera, pero yo necesito a alguien, como es Nuria Yopis, con la que poder ir y que me vaya enseñando y que me vaya... Si bien, bueno, yo entonces te diré que votes al nueve. Claro, es mi falla. Eso es lo que iba a decir. Hay mucha gente que vota por gusto y otras que barren para casa, ¿no? Mira, yo es que... He de decir... Mira, voy a ser sincera. Yo votaría a otros Ninots en años. Hay en años que votaría a otros Ninots que no son los míos, ¿no? Porque pienso que, bueno, igual son los que más me gustan. Pero es que hay algo en el corazón que no te deja. Hay algo que no te deja hacerlo. Que no te impide. Sí, es como fallar a tu familia. No se puede. Este año pruebo, este año... Pero no, ¿no? Vuelves otra vez. Nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. ¿Y este año lo haremos? Prefiero quedarme sin votar que votar a otro número. No puedo, no puedo. Es imposible. No, no. Y a esta exposición viene mucha gente, pero también vienen muchos niños, ¿no? A visitarla. ¿Crees que los niños es un público más fácil de conseguir, de llevártelos a tu terreno y que voten tú Ninots? ¿O es un público muy exigente? Pues mira, yo te voy a decir que yo creo que hasta es un público más complicado. Porque ellos, por mucho que les expliques la técnica que tiene un Ninot, por mucho que les expliques toda la parte más profesional de un Ninot, ellos no lo van a entender. O les gusta o no les gusta, ¿no? Sí. Yo creo que eso les gusta o no les gusta. De hecho, hay... Bueno, este año nuevamente se vuelve a hacer la votación de niños, la votación popular de niños, que es un premio aparte, que se le entrega al Ninot de la exposición infantil, porque es a gusto de los niños, lo que han votado los niños, ¿no? Y te sorprenderías los niños que salen, porque ninguno... No te los esperas, ¿no? No te los esperas. Dices, uy, ¿y este? Y te vas, igual estás en la sección octava y dices, ostras. Pues sí, es lo más curioso. Pues sí, es lo más curioso. Pero bueno, ya me toca seguir. Así que, amigos, hasta aquí nuestra sección de Cultura, Fiesta y Tradición, Vens de Festa. Hasta aquí la sección Vens de Festa, con la colaboración de Les Barraques, mestra artesana desde 1975. Vives y Maric, fábrica de tejidos. Roa, indumentaria valenciana. Margarita Bercher, especialistas en ropa interior regional.